Con la derrota ante Argentina el pasado sábado, la selección mexicana quedó en una posición complicada de cara a los octavos de final. El tri no está eliminado, pero es el equipo más condicionado ya que no basta que gane, sino que necesita hacerlo por una amplia diferencia de goles. Pero precisamente algo de lo que ha padecido el equipo dirigido por Gerardo Martino es contundencia y aunque por momentos, tanto contra Polonia como ante Argentina, tuvo pasajes de posesión de balón, ha generado pocos disparos. Por lo que México tendrá que hacer un gran ajuste si quiere vencer el próximo miércoles a Arabia Saudita. Los halcones verdes y el equipo tricolor tienen un historial corto, en el cual solo han coincidido en dos ocasiones en amistosos y en tres en partidos oficiales, todos en la Copa Confederaciones. Por lo que el miércoles será la sexta ocasión que se vean las caras estas dos selecciones. De los cinco enfrentamientos previos, el tri tiene cuatro victorias y un empate, con 14 goles a favor y solo dos en contra. Además, la última vez que se enfrentaron, el equipo mexicano se impuso por goleada 5 a 1, marcador que le permitiría avanzar a octavos de final en Qatar 2022. Fue en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 1999, cuando se enfrentaron en el Estadio Azteca. En aquella ocasión, Manuela Puente era el técnico tricolor y bajo su mando México se impuso 5 a 1, con un póker de goles de Cuauhtémoc Blanco y uno más de José Manuel Abundis. Desde entonces México y Arabia Saudita no se han enfrentado nuevamente hasta ahora, cuando México tendrá que apelar a este antecedente para lograr su boleto a octavos. Además, tendrá que estar al pendiente de lo que ocurra en el duelo de Argentina y Polonia, que marcará la diferencia entre clasificar o quedar fuera como lo hizo hace cuatro años el juego entre Corea del Sur y Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias!